¡Oye! Ay, mamá, yo quiero ver como ella, no menea Vuelve ese punto en la guerra Es una asesina cuando baila que el mundo no la vea Al año punto en la guerra Ay, mamá, yo quiero ver como ella, no menea Vuelve ese punto en la guerra Con fuerza, con fuerza Quítate de la vida, no te ame lo que sea Al fin, todo punto sí Quítate solita, acompáñame Te va a llevar sobre tu besaje ¡Yi! Quítate, me dan, chau, 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 chau Y ahora Todos juntos conmigo ¡Ahora! La humana, yo quiero ver como ella, no menea Vuelve ese punto en la guerra Es una asesina cuando baila que el mundo no la vea Al fin, todo punto en la guerra Ay, mamá, yo quiero ver como ella, no menea Vuelve ese punto en la guerra Vuelve ese punto en la guerra Vuelve ese punto en la guerra Vuelve ese punto en la guerra